El presidente del Partido Revolucionario Moderno y ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, reiteró que no llegaron al gobierno con sentimientos negativos. Exhortó al Partido de la Liberación Dominicana a meditar y reflexionar sobre sus errores. No venimos al gobierno a dañar honras ni a dañar el nombre de nadie, pero tampoco vamos a ocultar lo que hemos encontrado, ni del presente ni mucho menos del futuro. Queremos transparencia, queremos apertura y queremos el cumplimiento de la ley. Que aprovechen este espacio con tranquilidad y sosiego para pensar, para reflexionar por qué el pueblo dominicano, porque fue el pueblo dominicano en una gran mayoría que los echó del poder. Diversos sectores han pedido al partido de gobierno que las acusaciones sobre irregularidades de la pasada gestión deben ser sustentadas con pruebas.